El es mi tierra corrida con sus volcanes y manos, tierra en ustedes lindas y hombres valientes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y manos, tierra en ustedes lindas y hombres valientes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y hombres valientes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y manos, tierra en ustedes lindas y hombres valientes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y manos, tierra en ustedes lindas y hombres valientes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y manos, tierra en ustedes lindas y hombres valientes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y hombres valientes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. El es mi tierra corrida con sus volcanes y paz. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!